Oluna de Castro ¡Vamos Jaime! ¡Me te quedas atrás! ¡Vale! 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 Mira qué paisaje, es Almería, mira dónde estamos. Estamos retransmitiendo en directo allí con mi amigo Jaime, el craft. ¿Y a tres kilómetros o a dos kilómetros? Pues en realidad es el paraíso, con el ángel José Antonio. ¿Qué vas? Subido, y ahí tenemos Almería. Ahí está la tetica de Bacare, es donde vamos a ir ahora, el siguiente hito que tenemos que subir hoy. Almería Ahí está el pueblo de Bacare y ahora hay que subir por ahí, por ahí, por ahí. Hasta allí. Creo que es eso. Ahí está la tetica de Bacare, que ha venido de allí y hace nada. Esto ha sido un paseo. Son dos vueltas, ¿no? Paseo del 5%, pero bueno. Pero son dos vueltas, ¿no? Otra vez. Un vueltas. Es una pena. Me estoy quitando. Bueno, va por ustedes, señores. Los que habéis podéis venir, por vosotros. Piso perfecto, pedalada de redonda, don José Antonio Jiménez. Castillo, primo. Ahí está. Gracias, gracias. Jaín. Viva, viva. Al canal alto. Son casi las 4 de la tarde. Pedazo de rueda. Son de Ciudadano. Son del 있어서. T meterlos de rueda. Barico de brito. Los queierz Salimos de causar la tienda, Chegados de la tierra. Cuando se acercone, por qué problemas nei dos cu Kapek pontos de pesc biciclete. Las cerdas de policía. Gracias por ver el video.